Portugal, a la repesca por Simao. Yo creo que festeja más este Queiroz que el anterior. Ya llevarse dos goles, decíamos, era un poco de tranquilidad. Simao otra vez, media vuelta al borde del área. El de Nani había sido con zurda al otro palo. El de Simao es con derecha a este. 2 a 0, gana Portugal, dos goles parecidos. Y la alegría de Queiroz, que sueña con la posibilidad de jugar al menos el repechaje. Se siente a gusto Simao como goleador. Vital contra Hungría, aportando este tanto.